Por su parte, el ingeniero agrónomo Enrique Ferreira, encargado de marketing de DBA Paraguay, mencionó sobre el programa nutricional llevado a cabo con Incrementa. Así que vamos a la nota. Donde estuvimos presentando hoy con un aliado más que importante que es Agrocilopacoa, la presentación de un programa nutricional que es el que como pudieron observar es Incrementa tus rendimientos con incendia, que consiste básicamente en la aplicación dentro del programa del cultivo de soja de productos con contenido de potasio. Y de la problemática que estamos todos en conocimiento por la previsión de falta de materia prima de este fertilizante tan importante en el cultivo de soja es donde captó esa problemática y propuso estas diferentes soluciones, en este caso por el alto costo del potasio. También tendremos en lo que se maneja el control de malezas, tenemos la promoción y uso de pre-emergentes que es el predeceso, que ya sería el cuarto año consecutivo en este producto, que básicamente controlamos las malezas difíciles y control desde su emergencia ya que es una triple mezcla de pre-emergentes. Incrementa llega para mitigar una realidad que se impone, la limitación de aplicación de fertilizantes de base, en la que DDA busca obtener los mismos rindes con menos aplicación, con un ahorro entre 70 y 100 dólares por hectárea. El programa permitirá una respuesta positiva y productividad en menor costo. ¡Gracias!